Tiene ahora el uso de la palabra, por parte del Grupo Parlamentario del PAN, el Diputado Vladimir Ramos. Gracias. Buenos días, Maestro. Buenos días. Señor Presidente de la Comisión, buenos días. Buenos días. El día de ayer, anoche mencionaba, hacíamos unas reflexiones y que me gustaría traerlas nuevamente por la vigencia del tema. Y es que dentro de las consideraciones externas, mencionaba yo ayer, se considera a los medios de comunicación, tanto radio y televisión, como una de las tantas amenazas a la credibilidad del Instituto Federal Electoral, y en particular, o en general, al sistema de partidos, al sistema político de nuestro país. En el ensayo de ustedes, de un trilema político entre lo óptimo, lo perfectible y lo práctico, señala también sobre una nueva necesidad de una regulación sobre los medios de comunicación. Considerando las experiencias que ha tenido el Instituto Federal Electoral, donde no ha podido, en cuanto a los spots que decía usted hace rato, no ha podido sancionar de manera eficiente, en este caso, a una de las televisoras, en los casos creo que de Tamaulipas y otros, ¿qué opinión le merece esta cuestión? Es decir, ¿hacia dónde podríamos ir en cuestión de regulación de medios de comunicación? Gracias, diputado. Indudablemente, los medios de comunicación, de manera particular los electrónicos, seguirán siendo elementos que orbiten alrededor de los procesos electorales en el país. Es decir, la relación entre procesos electorales, elecciones y medios es, en ese sentido, indisoluble. La manera en que impacte el ejercicio de las tareas de comunicación de los propios medios a darle, pues, un viso de objetividad a las tareas que se realizan alrededor de la organización del proceso electoral, me parece que está en la esfera de la responsabilidad con que se asuman estas prácticas y estas actividades. Los medios van a estar ahí, me parece a mí que la libertad de expresión debe prevalecer, aunque a veces confundimos y existen fronteras muy delgadas, franjas muy sutiles entre libertad de expresión y expresión libertina, me parece a mí que debe privilegiarse de que los medios realicen su labor y acudir a un código de ética, no escrito para que lleven a cabo su tarea de manera profesional, objetiva y veraz. Eso, por supuesto, que va a contribuir a la consolidación del propio sistema democrático. No es cuestión de que se favorezca con expresiones generosas el trabajo institucional. Me parece a mí que el IFE tendrá que soportar la confianza y la credibilidad que irradia hacia actores políticos y ciudadanos en una tarea eficaz, basada en sus condiciones y características ciudadanas, en la participación de las representaciones políticas en todas sus decisiones, pero me parece a mí que tendrá que haber un sentido de responsabilidad de los propios medios para llevar a cabo estas tareas y estas prácticas. La regulación de estas tareas, bueno, es una tarea también pendiente, pero me parece a mí que debe mantenerse este clima de libertad de expresión por parte de los medios y llevar ejercicios que permitan transparentar el ejercicio de la actividad institucional para que existan más elementos objetivos y lleven a cabo mejor su tarea. Yo sería lo que comentaría en ese momento. Muchas gracias, maestro Flores Lomán. Tiene ahora el uso de la palabra.